Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuándo queráis? Sí, sí, pues tenemos buenas intenciones. Sois intrusos cordiales, así que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Proyectamente el proceso de los problemas... Claro, te haya sentido antes de que se reviva. Pero creo que es embarcado, que es importante, ¿no? Ahí está. Es una relevante. Muy bien. Os tenemos ahí en la vista... Aquí estamos muy bien, ¿sabes qué somos los controladores? Comenzamos.